Messi marca y después hay ese mini roce con bastante teatro entre Pepe y Sesc. Sí, que acaban los dos en el suelo, pero al margen de eso, esto, eso es el pie de Sergio Busquets. Esa es la bota de Busquets y ahora ya cada uno que juzgue... Bueno, pues evidentemente la cabeza no se pone debajo, adrede, ¿no? O sea, algo ha sucedido para que haga ese Busquets, ¿no? Está claro, es una agresiva encubierta y... Está apuntando a los más listos de cada equipo.